En la natación de los Juegos Nacionales con ADE 2024, cayeron más medallas para Querétaro. María José Sánchez se quedó con el metal de bronce en los 200 metros combinado, 17-18 años. Regina Lemus también es medallista de bronce en la misma prueba, 200 metros combinado, categoría sub-15. Y además, Pedro Serino consiguió la medalla de bronce para Querétaro en los 200 metros combinado, categoría 17-18 años. Deportes RTQ